¿Por qué estamos retrasados? ¡Eh! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Soy retrasados! ¡Soy completamente retrasados, colega! ¡Soy retrasados! ¡No, hombre, no! ¿Qué haces, joder? ¿Qué cojones haces, tío? ¡Ah! ¡Por Dios! Señoras y señores con todo un pedazo de mierda. No cambias más, ¿eh? Seguí haciendo la misma mierda siempre. En esta, es que no estoy viendo. Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué gran piloto que es! ¡Sí, señor! ¡Seguí ahí! ¡No, me cago en todo! ¡Qué maldito! ¡Sí, señor! ¡Fuck's sake, man! ¡No! Menos mal que me corrí la concha de tu hermano. No, 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 no. Oh my god, no. Come on. What the heck? He's so... He's so... His hand just blown. He's so... His hand just blown. My goal for today is to at least get to... Nooo. Outside. Go close, caution, be careful. What? He's so... He's so fine. Dear god, I had nowhere to go. Settle in, let's get rid of them. This right would get so much better. Outside is clear. There was a... Go high. Caution. Yellow flag. Line up, single fire. Close, pitless and close. Oh man, the car's on the back. Heart breaking in. You knocked your wheels out of alignment. Really? Your car has too much damage. We've got to fix this. He's right here. He's right here. He's right here. Fábio morreu? Sim. Se você não tirar o pé, você vai bater mal, Tony. Porque tá todo mundo atravessado na pista. Tá bom, eu vou tirar o pé assim que eu ver o pé esse cara. Tira o pé na 3, hein. Na 3, você tira o pé. O que é isso? Meu Deus. Parou, 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 parou. O que foi, Luigi? O que foi, Luigi? O que o Zacarias entrou no Discord? Mano, parece que... . 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